En el momento en que el ciudadano José David Gómez, en compañía de su esposa, salían de un parqueadero en el sector de las Mercedes Parte Baja, delincuentes en motocicleta los intimidan con arma de fuego en mano para despojarlos de sus pertenencias. Bueno, ayer en las horas de la noche, eran como las 7 de la noche, estaba llegando con mi esposo a mi casa, en las Mercedes Parte Baja, y yo al bajarme primero del vehículo donde nos transportábamos, pues llegaron dos tipos, me abordaron, me apuntaron con un arma, me pidieron el celular, después me pidieron el bolso, todo lo que yo llevaba, y mi esposo pues al ver eso, él como que reaccionó y gritó, y le dispararon, le dispararon en la pierna. Indignada se muestra la esposa de la víctima, quien asegura que ya no se puede estar tranquilo en Ocaña. Gracias a Dios, pues no fue tan peligroso, no resultó tan gravemente herido, pero es triste la situación que pasa en Ocaña, que no hay la tranquilidad para uno a las 7 de la noche poder transitar por las calles. Yo no estoy viviendo actualmente acá, había llegado apenas el sábado, el día anterior, y viajaba nuevamente hoy a trabajar a Cúcuta, y pasa estos sucesos que lo dejan a uno pues con miedo, con miedo de andar por las calles, de tener una familia acá en Ocaña. La verdad pues me siento triste por eso y por toda la situación que ha pasado. Familia víctima de este nuevo accionar delictivo que deja un ciudadano herido, pide acciones contundentes de parte de las autoridades.